¡Mirano! ¡Nos ponemos serios! Ya lo decía con toda razón la familia Manson Ha llegado la invasión de los cabezas ¡Mirano! Podría sumar las tarugas en horas y jantes y adelas Ha llegado la invasión de los cabezas No es un deporte, no es justo Esto es mucho más serio Vuestros en ansia van a cerrar el odio más irracional Vuestros en soma es la presión de una vida invivible Me paro de risa con las goleadas Miles de idiotas que lloran de verdad Puede que no sepan cómo huele una flor Donde tienen puesta la sensibilidad Quien se emociona por unos colores Y doce millonarios que se la suba a su camiseta ¡Qué triste es tu pasión! ¡Y las ultravioletas todos al paredón! ¡Hooligans! ¡Histéricos! ¡Hultras! ¡Mierda! ¡Hooligans! ¡Histéricos! ¡Hultras! ¡HUHLIKAS! ¡HUHLIKAS! Ya lo decía con toda razón la familia Manson ¡Ha llegado la invasión de dos cabezas de balón, de balón, de balón, de balón, de balón!